¿Qué tal? Muy buenos días, Ana, José Luis, muy buenos días para todos. Vamos a arrancar justamente con toda la información del pronóstico del tiempo para que me vaya planeando muy bien todas sus actividades esta mañana ya de miércoles. Vamos a conocer las condiciones, 19 grados es lo que nos marca el termómetro a esta hora de la mañana, el viento ligerito a 2 kilómetros por hora, la humedad con el 88% y la presión atmosférica reporta 1,013 milívares. La posibilidad de precipitación se mantiene baja para el día de hoy, estamos hablando de un 10% de probabilidad de lluvia. En cuanto a las temperaturas en el resto de los municipios, vamos desde los 17 hasta reportar 19. 17 grados en Juárez esta mañana, Guadalupe también reportando 17 grados. Amanecemos con un valor de 18 en casi todo el área metropolitana en Monterrey. Santiago, Apodaca, Cadereyta, San Nicolás, Escobedo, García y Santa Catarina reportan actualmente los 18 grados. Y los 19 ya para San Pedro y Monterrey. Para el transcurso de esta jornada nos esperan condiciones con escasa nubosidad. La posibilidad de precipitación ya lo veíamos, se mantiene baja un 10% el pronóstico de lluvia. La temperatura máxima aumentará hasta los 29 grados. Se espera que a las 12 del mediodía ya el termómetro esté alcanzando un valor de 24 grados. Y a las 10 de la noche la temperatura disminuye hasta los 16 grados. Los próximos días se vienen cambios, importante mencionar esta situación para que no me los tomes prevenidos. Ya mañana jueves estaremos amaneciendo con solo 14 grados, se sentirá un poquito más fresca la mañana. La máxima llega a 27 grados con cielos medio nublados y sigue manteniéndose un 10% de probabilidad de lluvia. Es a partir del viernes cuando se nubla por completo el cielo, aparece un 50% de probabilidad de precipitación y viene el descenso en la temperatura. La máxima será de 16, el termómetro descenderá durante la jornada hasta llegar a solo 11 grados. Y sábado y domingo se esperan condiciones de nubosidad todavía con amaneceres de 11 y 10 grados y valores máximos de 21 y 16. El sábado hay un 20% de probabilidad de precipitación. Más adelante volveré con más detalles del pronóstico del tiempo. Muy buenos días. ¡Gracias!